Tengo una reserva. ¿A nombre de quién? A nombre de Xavi Sanz. Bienvenido sea usted al fabuloso Hotel El Cielo 3, el único con jacuzzi inflable en toda Lima Metropolitana. Qué bien, gracias. ¿Y su amiga, la señorita Juana Zapayal? Ella va a demorar. Prefiero esperarla en la habitación. ¡Oh! Entiendo. Lo que usted quiere es ir preparándose para el momento de la acción. ¡Qué rico! Mira, para entrar en FA, te recomiendo la guinda de cortesía, una tradición del Hotel El Cielo 3. Venga, con eso te vuelves un animal. ¡Qué rico! Disfrútalo, por favor. Muchas gracias. Sí, sí, adelante, adelante. ¡Y olé! Que este viene de la madre patria, otro extranjero más en nuestro hermoso Perú. Estoy enamorado de mi país, taray, taray, taray. A ver, a ver. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí, señor Sáenz. El agua está en su punto y lista para disfrutarla. ¿Desea que le ponga más burbujas? No, no hace falta, ya lo hago yo. Ok, perfecto. Lo que usted mande. Cualquier cosita, ya sabe, ¿ah? Solamente apriete el asterisco anexo cero y yo vengo rápidamente. Muy bien. ¿Ok? Con permiso. Chao. Tú eres mi amigo, mi pata. No puedes estar echando más leña al fuego, compadre. Discúlpame, Pepe, pero... No, 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 no me vengo con esa vaina de ríos y piedras que suenan. La Olinda odia a Juana por alguna razón. ¿Y el Félix? El Félix no sé. Seguro le gusta a Juana y quiere quitármela, ¿no? Ahí está, eso es. Desde que estuvo con su limar, no pasó nada después. Claro, me la quiere quitar. De hecho, claro que sí. ¡Cuidado, compadre! ¡Para! ¡Pero, linda, qué te pasa esta demente! ¿Cómo te cruzas así? Pepe, tienes que venir conmigo. ¿A dónde? Hazme caso. Lo que te voy a mostrar va a cambiar el rumbo de tu vida. Me dijo que estaba en su punto y está helada, por Dios. Me dijo. ¡Chavi! ¿Qué tal? Mira cómo me recibes. Sí, ¿eh? Espérate, que ahorita mismo me meto contigo al jacuzzi. Pues date prisa que está tibia. Sí, ahora mismo. Dale, dale. Corre. Adiós. Orinita, por favor, no te demores. Pobredita. ¿Estás listo para disfrutar del momento? Porque yo sí. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Traición! ¿Cómo fueron capaces de hacerme esto? Son unos miserables, unos libertinos. ¡Van a arder en el fuego eterno del infierno de Dante! Pepe, por favor, escúchame. Por favor. De verdad. No es lo que parece. ¡Cállate la boca, gilipollas! Pepe, por favor. ¡Arrímate, linda, arrímate! Espérate, estoy cumpliendo una promesa. Siempre fuiste un cerrochador. Primero le pusiste la batería a la Charo. Y lograste lo que querías. Fregaste a Coqui. Le causaste un gran dolor y le rompiste el corazón. Y no contento con eso, fuiste por más. Te levantaste a la bolita del Titanic para vengarte al chef por no haberla podido quitar a su mujer. Pepe, eres una rata de dos patas, Chavi. Una vasofia. ¡Una porquería de ser humano! Pepe, por favor, déjame explicarte. Esta vez no es así, te lo juro. ¿Verdad, Linda? No es así porque ella y yo hemos creado un plan. Justamente, por favor, habla rápido. ¡Habla! Es verdad, Pepe. Todo lo que dice Chavi es cierto. Nosotros hemos planeado todo esto para demostrarte que mi prima no es la chica que aparentaba ser. Prima. ¿Cómo puedes decir todas esas cosas feas de mí? Pues solamente, solamente, solamente estoy diciendo la verdad. Ya no quiero que rompas el corazón a nadie de mi familia, pero lamentablemente no lo conseguí. Pero yo soy tu familia. Bueno, tenemos la misma sangre, pero ahora mi familia también son los González y voy a velar por ellos siempre, por su bienestar. ¿Cómo pudiste, Juana? Te di todo lo que querías. Te complací en cada capricho. Esperando pacientemente por tu amor. Pensando que eras una mujer que valía la pena. Pero ahora que veo la realidad, me doy cuenta que eres una mala mujer y no te quiero más en mi vida. Pepito, Pepito, no te pongas así. No ha pasado nada con Chavi. Solo nos íbamos a meter en el incursi para chepotear. ¿Qué? Se supone que estarías en un taxi recorriendo la ciudad con una amiga. Sí, 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 pero es que lo que pasa es que mi amiga me canceló a último minuto y bueno, yo estaba sola, desolada, sin plata y me encontré con Chavi y Chavi me dijo que vengamos aquí para conversar. ¿Conversar? Por favor, a otro perro con ese hueso. Por favor, ya confiesa la verdad. No puedes tapar el sol con un dedo. Ya, basta ya, por favor. Dejemos esta farsa y volvamos a nuestra vida de antes, ¿sí? Pepito, Pepito, te voy a decir toda la verdad. Resulta que Chavi me ha estado seduciendo todo este tiempo porque lo que quiere es enamorarme para que yo me pide por completo de ti. ¿Que yo te estoy seduciendo? ¿Sí? Pero, por favor, que me... ¡No, no, no, no! No, 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 escúchame, Pepito, Pepito, por favor, escúchame, que es mentira, que ella es la que me ha correteado por todos lados, la que intentaba besarme a la fuerza, de verdad te lo digo, y ella aceptó venir aquí para estar juntitos y chapotear. ¡Ay, qué caladura mentira! ¡Es verdad! Sí, sí, es verdad, así mismo fue y tenemos testigos. ¡Joven, Pedro, Pedro! Yo, yo, yo certifico que la señora Olinda Zapayal vino a reservar la suite presidencial y dejó los nombres del ciudadano español, Sabi Saez, aquí presente, y la ciudadana peruana, Juana Zapayal, también aquí presente, ¿no? Lo cual, pues, evidenciaría que todo esto fue parte de un plan, pues, muy bien orquestado, ¿no? ¿Qué tienes que decir ahora, Juana? Yo... ¡Mejor no diga nada! Me diste falsas esperanzas, me usaste, y algún día pagarás por lo que me hiciste. ¡Adiós! Voy a consolarlo. Profesor Locatelli. ¡González! ¡Pase y tome asiento, por favor, González! Yo, yo, yo. González, González, González. ¿Usted tiene idea por qué lo he citado hoy aquí? Eh... No, no, la verdad que no, profesor, pero mi conciencia está tranquila, porque yo sé que he cumplido con todos mis trabajos y he dado cada una de las prácticas calificadas. Efectivamente, González. Usted ha sido uno de los alumnos más destacados en este ciclo, a pesar que usted ha trabajado y estudiado a la vez. Sí, sí, profesor, yo creo que sí. Ha dado en el blanco. Yo creo que todo lo aprendido en las aulas lo ha aplicado en el trabajo y gracias a eso mi visión de la administración ahora es más completa y ha alcanzado mi mejor desempeño. Efectivamente, González. Y eso ha generado que usted se gane la posibilidad de estudiar en el extranjero. No entiendo a qué se refiere. ¡A que usted se gane una beca, González! ¿Una beca? Pero yo no he postulado ninguna beca. Usted no, González, pero la Universidad Autonomática de Guanajuato le ofrece una beca para que estude un diplomado en administración de restaurantes. ¿Pero si usted me está hablando en serio o me está tomando el pelo? ¡Te estoy hablando en serio, González! ¡Mírenlo usted mismo! La Universidad Autonomática de Guanajuato le otorga al señor Jaime González Flores una beca completa para el diplomado de administración de restaurantes a desarrollarse en nuestro campus universitario. Además, tiene derecho a la visa estudiantil, los tickets aéreos y una bolsa de viaje de 400 dólares para su estadía. Profesor, esto es una gran noticia. ¡Gracias! ¿Por qué me hicieron esto? ¿Acaso tienen algo en contra de mí? ¿Acaso yo les he perjudicado de alguna manera? No tenemos nada en contra de ti, pero sí rechazo rotundamente lo que estás haciendo con Pepe. Yo no he hecho nada. No puedes andar por la vida engañando a la gente. ¡Caramba! ¿No sabes que existe el karma? Yo sí creo en mi karma y sé que algún día las cosas malas se te pueden regresar y ahí sí te va a tocar, te va a tocar, te va a doler. Bueno, yo me las arreglaré en su momento, pero esto que has hecho, prima, se llama traición y es algo que no te voy a perdonar nunca en mi vida. ¿Qué tal conciencia la tuya? Eres tú la que me ha traicionado. Entraste a mi casa a vivir con mi familia y lo primero que haces es robar, engañarnos, traicionarnos. ¿Qué es eso, caramba? Yo solo he escuchado lo que me decía mi corazón y mi corazón me dice que me quede con Xavi. Está bien, te puedes quedar con él, pero sin hacerle daño a nadie. Olinda, por favor, no le des ideas. Es una buena idea, Olinda, gracias. Te lo dije. Xavi, ahora que ya no está Pepe, ¿por qué no nos conocemos un poco más y dejamos que la pasión fluya y quizá en el futuro nosotros podamos formalizar? Prefiero estar solo, Juanita. Disculpen, disculpen, disculpen que interrumpa, disculpen. Quería saber si se van a quedar más tiempo en la habitación porque me acaba de llamar el ministro, imagínate, mamita, el ministro pidiéndome esta habitación. Xavi, ¿qué dices? La habitación ya está alquilada. Disculpe, soy yo la que pagó por esta habitación. Si es que nosotros salimos antes, nos podrá devolver un poco el dinero porque, mire, solamente que lo hemos usado un par de horas, nada más. Sí, 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 podemos llegar a un acuerdo. Bueno, yo me voy, ¿sí? Sí, entonces ya no vamos a usar esta habitación. No se preocupe, no se preocupe, bonita, que ya vendrán mejores oportunidades para usted. Tranquila. Bueno, voy a arreglar el tema económico con la señora Zapayán. Con permiso. Y hola. Soy un idiota, compadre. Tuve este tiempo pensando que Juana estaba interesada en mí y lo único que quería era mi plata, nada más. Compadre, tienes que verlo por el lado amable. Ahora vas a poder gastar tu plata como tú quieras, ¿no? En tus chelitas, con los amigos, ¿no? Mira, lo importante es que ahora vas a poder vivir en paz, hermano. Tenía muchas ganas de volverme a enamorar y quería hacerlo de Juana. Mira, hay muchos peces en el mar, ya llegará. Yo quería esa merluza. Bueno, hermano, esa merluza se fue con otro gato, un gato pardo. Ya vi, ya vi en el fondo. No, no, no tiene la culpa de ser hermoso y que todas las mujeres se fijen en él. Pero, pero trató de enmendar su horror y se puso de anzuelo para desmascarar a Juana. Yo creo que, en el fondo, es un buen pata. Solo te voy a decir algo, compadre, ¿ya? Tú también eres hermoso, ¿ya? A tu estilo, ¿no? Pero eres hermoso y además eres el mejor amigo que la vida me ha podido dar, ¿ya? Allá la Juana, si no, valora el partidazo que tú eres. Gracias, gracias por levantarme el ánimo, compadre, pero creo que no voy a soportar ver a Juana en la casa. Ah, no, eso ya sería el colmo. ¿Y después de lo que te ha hecho, cómo se va a quedar a vivir en la casa? Ya sería muy carepalo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!